El distinguido artista, pintor Pancho Portas, patrocina este espacio. Pretendo serlo cuando hablo de Alcalá la Real, porque si bien me tira mi tierra y considero que uno de los rincones más bonitos, no solo de Andalucía, sino de Jaén, es Quesada, por igual, no sé por qué, me enamoró, me cautivó Alcalá la Real. Y siempre que en esta consejería tenemos que lanzar una propuesta o tenemos que hablar con mayúsculas de un destino, yo considero a Alcalá la Real como algo preferente, porque simbolizáis la excelencia. Así que mi primer reconocimiento a lo que significa Alcalá la Real. Es muy positivo en la vida, en política, en cualquier orden, tener objetivos. Objetivos que son metas constantes, diarias, objetivos que son símbolos de la superación. Por lo tanto, mi enhorabuena al equipo de Gobierno, porque os marcáis continuos objetivos y eso significa que el trabajo es diario, que no esperáis que las cosas caigan, sino que buscáis esos frutos. Así que, evidentemente, a ese trabajo mi aplauso. Con este reconocimiento que hoy obtenéis, también firmáis un compromiso no escrito y es seguir trabajando por seguir destacando. Por lo tanto, enhorabuena porque sé que no solamente termina aquí el camino con un reconocimiento, sino que tenéis que superaros día a día porque al final el turismo es una competición sana, pero sí que es cierto que es una competición. Hablamos de reconocimiento, hablamos de premios y todos ellos se basan en la sostenibilidad, entendida en conceptos muy amplios, una sostenibilidad natural, una sostenibilidad económica y, cómo no, un criterio que no debe excluirse cuando hablamos de sostenibilidad, la social. Y creo que todas ellas se dan y concurren en lo que significa el destino alcalá la real, no solamente para Jaén, sino para toda Andalucía. Quería destacar también, y creo que también estarán con ellos tanto el concejal como el alcalde, que los reconocimientos, que los premios, que los títulos, que las declaraciones nacen de un trabajo conjunto. Si bien el equipo de gobierno merece este aplauso, este reconocimiento por parte de la consejería, entiendo que por igual se lo merecen los empresarios y los emprendedores alcalainos, que junto con otros empresarios jienenses y andaluces, han soportado estos largos meses, ya años, de pandemia, bajo una cosa que a todos nos tira un poco para atrás, no simplemente es vivir malos momentos, sino la incertidumbre por saber qué momentos vendrán. Así que mis palabras también de reconocimiento, de ánimo y de respaldo a esos empresarios alcalainos que seguramente también se levantan para trabajarse ese reconocimiento que hoy recoge en nombre de todos su alcalde. Yo siempre digo que Alcalá la Real, hablo mucho a Marino de Alcalá la Real cuando no estoy en Jaén, Alcalá la Real es un milagro. Es un milagro por algunas cosas que creo que la diferencian de otras, de los enclaves de Jaén, y es que lo tiene prácticamente todo. Si Jaén es diversa, si Jaén es muy rica, si Jaén tiene muchos contrastes, Alcalá la Real tiene esos contrastes dentro de su término municipal y eso es muy complicado que se dé. Podemos hablar cuando nos referimos a Alcalá la Real de turismo natural, esas rutas ciclables, yo las tengo que hacer todavía, podemos hablar de turismo monumental, podemos hablar de turismo gastronómico, tengo que decir que soy una enamorada de comer secretaria, en Quesada ya se hace secretaria porque aprendí la receta, con lo cual hablamos de todo tipo de reclamos para el turista. Ya no viajamos para ver, viajamos para vivir, y Alcalá la Real merece que se la viva, con lo cual trabajáis todos, especialmente en el área de turismo, por la felicidad de los demás. Tengo que decir que especialmente me enamoran algunos sitios que voy conociendo de Alcalá la Real. La Iglesia de San Juan me parece una joya, me parece como para vivirla. Y cuando hoy hablaba con mi compañero y delegado de Granada, y él me hablaba del mirador de San Nicolás, yo le decía que en Jaén tenemos el de San Marcos, que es tan bonito como el de San Nicolás, si no mucho más. Me sale, evidentemente, el corazón de Giesnense. Pues bien, espero que sigáis trabajando en ese milagro. Los milagros suceden una vez y tenemos que conservarlos. Tenemos que hacer que nunca dejen de brillar. Yo estoy segura de que le pondréis el entusiasmo y la voluntad para que ese milagro siga prosperando y siga creciendo. Tenemos en Alcalá la Real, y así lo reconoce cualquier persona que pasa por allí, tenemos paisajes. Evidentemente, tenemos uno de los paisajes del olivar más bonitos de nuestra provincia. Tenemos paisanajes. ¿Por qué tenemos paisanajes? ¿Por qué los alcalainos son diferentes? Pues los alcalainos son diferentes porque son una tierra de fronteras, porque muchísimas civilizaciones han dejado su impronta, y eso hace que los alcalainos sean gente generosa. Tenemos paisajes, tenemos paisanajes y también tenemos saborajes. Sin duda alguna, el estómago es el órgano más rencoroso del mundo. Cuando comemos mal, jamás lo olvidamos. Y en Alcalá no se come mal. Con esa conjunción de paisaje, paisanaje y saboraje, se crea este destino de excelencia, que ofrece, como ya digo, felicidad a todo el mundo al que le abre sus puertas. Si tenemos recursos locales, basados en no jugásemos la vida. Muchísimas gracias a Alcalá la Real. Yo he sido muy feliz y soy muy feliz en Alcalá la Real cuando un fin de semana cojo a mis mellizas y descubrimos, como ella me dice, que esta ciudad es como los cuentos. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias, Mariano, por la presencia siempre. Siempre que requerimos bienes en Alcalá a futuro, donde te pidamos que vengas. Y es que es verdad que se nota que quieres mucho a Alcalá. Ya he dicho en alguna ocasión que a esta mujer habrá que hacerle a hija adoptiva algún día. Y es tan fácil enamorarse de Alcalá como del Guadalquivir o de Quesada porque la fortaleza de la mota es el patrimonio, lo que es el Guadalquivir es la naturaleza. Y le he dicho muchas veces a Mariano que la fortaleza de la mota vale tanto como el nacimiento de Guadalquivir. Son símbolos de Andalucía, al fin y al cabo. Este premio que hemos recogido y que es el tercero, ya es la tercera vez que Alcalá se consolida como mejor destino turístico de Sistet. Y el Sistet es, al fin y al cabo, lo que ha dicho ella. Es algo más que promoción turística, es calidad. Es aplicar calidad no solo a las entidades públicas, sino también a todos aquellos empresarios, a todas aquellas entidades que colaboran. Ahí está la Junta de Andalucía, está la Diputación. Y más de 60 empresas de Alcalá que forman parte ahora mismo de este sistema de calidad en destino, de las cuales ya cerca de 40 tienen ese distintivo. Yo que soy docente, me siento así, a pesar de no ejercer la docencia ahora, pero creo que si algo tiene una calidad importante es que obliga a la empresaria a formarse. Lo obliga. Y obtiene un beneficio importante en dar ese valor añadido a su negocio. Este premio que habíamos recogido de mano del secretario de Estado, entre 200 destinos que en toda España han participado de estos premios, no hemos quedado segundos. Y una cosa importante, o dos cosas mejor. Primero, primero de Andalucía. Y segundo, somos un destino de interior que ha logrado quedar en un puesto de prestigio compitiendo con destinos de costa. Que los destinos de costa, es verdad que llevan, en la parte de trabajo de calidad, llevan bastante más ventaja. Hemos quedado segundo después de Rías Bajas y por delante, en el tercer destino que ha sido Alicante, ¿no? Vamos a ver que ha sido Eche. Destinos de costa, frente a destinos de costa, un destino de interior que se distingue. El objetivo de esta presentación es, yo creo que este premio nos valida o nos autoriza a explicar por qué lo hemos conseguido. Es decir, este es un ejercicio de buenas prácticas turísticas en el interior, un destino de interior que parte de su riqueza patrimonial, como imán para atraer al turista, que es la fortaleza de la mota, pero que ha ido con el paso de los años promocionando otra serie de recursos, como son la naturaleza, su riqueza, en cuanto a las aldeas, como es su gastronomía, la industria alimentaria asociada a la gastronomía. Es decir, que lo que se come allí, se hace allí. Y eso también da un prestigio y da un caché importante de que son productos de primera calidad. Lo primero que quiero explicar qué es el Sistet. Bueno, el Sistet es un sistema de implantación de la calidad turística en destino. En Alcalá la Real no adherimos oficialmente en el 2010, aunque ya antes se habían producido algunas experiencias. Y un ente mixto, es decir, que aquí forman parte las administraciones y las entidades privadas, que son, al fin y al cabo, todos aquellos comercios, todos aquellos negocios, que de alguna u otra forma son parte de esa cadena turística. Forman parte, como he dicho, Junta de Andalucía, Diputación y la Fundación Ciudad de Medias de Centro de Andalucía, de la que forma parte Alcalá. Este premio viene a distinguir dos cosas. Primero, que somos un destino competitivo, que nos tomamos en serio las cosas, lo que ha dicho Mario, que esto no es promocionar por promocionar, sino que lo hacemos de una forma totalmente diseñada, pensada, para que se obtenga un resultado. En segundo lugar, lo que viene a reconocer es que el propio objetivo que tiene el SISTEX se cumple, es decir, que sabemos implementar la calidad en destino. Todos aquellos distinguidos saben, han sabido aplicar esos parámetros, para que su negocio tenga ese valor añadido que da el servir bien las cosas. En cuanto a la colaboración con entidades supranacionales en el desarrollo, Alcalá Real forma parte de varias rutas que, a su vez, también han ido implementando los sistemas de calidad en destino. En el caso de la ruta del Califato, dentro del legado andalusí, fuimos pioneros también en formar parte de esa ruta, que afortunadamente ha sido rescatada del olvido por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Formamos parte también de Caminos de Pasión, de la Fundación de Ciudad de Medias, de la cual hace poco, hace escasos minutos, hemos presentado la nueva imagen y, posteriormente, tendremos también un foro como entidad de gestión o entes de gestión. Formamos parte también del Club de Productos de Castillo y Batalla de Jaén. Es ahora mismo la principal ruta patrimonial que ofrece la provincia, de la cual somos ahora mismo el destino más visitado de todos los recursos que ofrece Castillo y Batalla. Tenemos ahora mismo, en el año 2019, que fue el último año normalizado de visita antes de la pandemia, obtuvimos 45.000 visitas, muchas más, del siguiente destino, que era el Castillo de Jaén, el Castillo de Santa Catalina, con todo un señor parador justo ahí, pues incluso Alcalá la Real llegó a obtener muchas más visitas. Y, por último, también formamos parte de la red nacional Castillo y Palacio de España. Hay algo que destaca en Alcalá, es la gran cantidad de empresas que se han adherido. Hace poco teníamos conocimiento de la entrega de premios que se ha hecho esta mañana. En Santiago de Compostela hay poco más de 100 negocios adheridos. Nosotros, en Santiago de Compostela, estamos hablando de una ciudad, de una señora ciudad, de uno de los principales centros de recepción de turistas de España. En Alcalá la Real, con poco más de 20.000 habitantes, tenemos 61 establecimientos ahora mismo adheridos. Eso yo creo que da a entender que se ha hecho una buena campaña de captación y, sobre todo, que se ha logrado dar a entender ese mensaje a los comerciantes, a los empresarios, de que necesitan ese distintivo de calidad en una ciudad de interior que tiene que apostar por esta serie de cosas para poder competir con las grandes capitales de Andalucía y, sobre todo, con los destinos de costa. Nosotros tenemos un edificio que ha aparecido por ahí en el vídeo, que es el edificio de la Trinidad, que tiene unos cuantos...